Estamos aquí para hablar sobre Derby Days. Es bueno tener a estos chicos conmigo. Ahora, si estamos bien, vamos a cambiar a español. Es, diría, un cliché la frase de los invitados no necesitan presentación, pero la realidad es que para todos ustedes que están viendo las caras y los nombres de los tres exjugadores que me acompañan, y bueno, es una realidad que no necesitan mucha presentación. De todas maneras, voy a saludarlos brevemente con una mini introducción para cada uno de ellos. Me acompañan para hablar de estos días de clásico. Va a ser una charla de fútbol, en realidad, intentar cubrir un poco de lo que se siente jugar en esos partidos que un poco cambian la carrera de los jugadores. Es Farid Mondragón, ídolo de la selección Colombia, arquero de enorme técnica de gran físico. Actualmente, bueno, ocupa un cargo en independiente. Ahora podría explicar brevemente sobre eso. Hola, Farid, querido, ¿cómo te va? Hola, un placer enorme. Thank you very much for this invitation. Es un placer, un placer enorme poder estar acá, bueno, hablando de lo que más nos gusta, el tema del fútbol, especialmente los derbys, los clásicos. Y bueno, un placer y un honor poder estar acá acompañándolos en este panel de lujo. Bueno, Farid, vos, dije, ídolo de la selección Colombia, estuviste en tres mundiales, ídolo también en Cali e ídolo en independiente. El club anunció hace poco que formás parte y tenés un cargo nuevo en el club, ¿verdad? Sí, he tenido el honor de haber sido invitado por el club ya hace un mes, ser parte de un departamento nuevo que se ha creado, perdón. Fui nombrado director del Departamento de Relaciones Internacionales. Digo que es una mención muy generosa de parte del club, ya que han habido ídolos no solamente más grandes, más importantes, más relevantes, que han ganado muchas más cosas. Pero bueno, lo tomo esto como un cumplido. Afortunadamente, el cariño, el reconocimiento de la gente ha durado o ha perdurado durante todo este tiempo. Y eso, sin lugar a dudas, lo valoro muchísimo. Así que nada, intentar posicionar a nivel internacional la imagen independiente, que es una chapa que tiene mucha historia, pero que hay que desempolvarla un poquito, hay que quitarle un poquito las telarañas de encima y empezar a reactivarla por todo el mundo, ya que desafortunadamente nunca en el club se han ocupado de este aspecto. Y creo que hoy en día es fundamental para las instituciones de manera integral, que va mucho más allá de la parte deportiva, también la parte de imagen. Gracias, Farid. Está también Álvaro El Chino Recova. Tenemos a un ídolo de Colombia y ahora presentamos a un ídolo de Uruguay. El Chino Recova, además, es uno de los grandes jugadores de la historia de Inter y, bueno, esto puede ser subjetivo, pero para mí una de las grandes zurdas, una de las grandes pegadas de los últimos 30, 40 años del fútbol. Hola, Chino, ¿cómo va? Bueno, ¿cómo están? Un placer para mí también. Como dijo Farid, es un honor ser parte de esta charla, de llevarla adelante. Y la verdad que sí, uno, escuchando y viendo, hemos hecho carrera todos, hemos hecho algo muy lindo, que fue algo que era la pasión de nosotros, que nos diera la posibilidad de que sea un trabajo y de que nos dé la posibilidad de ayudar a las familias, de vivir de esto. Y la verdad que, bueno, es lindo. Como dijo Farid, a mí me pasa un poco lo mismo con Nacional aquí en Uruguay, que te reconozcan lo que hiciste, lo que dejaste en el club, llevándote a estar en una situación o en una posición privilegiada dentro del club, es muy bueno. Y habla muy bien, más allá de lo futbolístico, de lo que uno puede haber dejado en la parte humana, que creo con los años de experiencia que tenemos, el fútbol, viste, pasa. Y cuando todavía se siguen acordando de uno, quiere decir que hiciste muy bien las cosas, pero no solo adentro de la cancha, sino afuera, sobre todo, que es a la hora de llevar el ejemplo hacia los demás, de trabajar en pos, de ayudar a los demás. Y todo lo que uno logra después, porque ahora no importa si atacás una pelota, si haces un gol, si sacás la pelota, ahora lo que importa, ya que dejamos de jugar, es que se acuerden por lo que uno dejó. Y eso es lo más lindo que a mí, por lo menos personalmente, me pasa. Y escuchando a Farid me doy cuenta que es lo mismo, bueno, es la misma realidad. Claro, bueno, va a ser interesante, digamos, más allá del aspecto futurístico, los tres están trabajando, tienen experiencia en gestión deportiva, así que probablemente, mientras recuerden sus experiencias como jugadores, se cruzarán también historias actuales de ustedes como representantes de clubes o de dirigencias. Así que también va a ser, me parece, un aspecto interesante. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y también es una realidad que el fútbol ha cambiado mucho. Y nosotros en Sudamérica creo que estamos un paso atrasado con respecto a Europa, sobre todo. Y es bueno que nos demos cuenta, o que nos estamos dando cuenta, de que no es solamente, como decía, no es solamente dentro de la cancha, yo creo que la marca, el nombre es el que hay que promocionarlo desde otros lugares también. Y nosotros, seguramente, el hecho de, como digo, de capaz que haber hecho una carrera con aciertos, errores, pero digna, nos da la posibilidad de sí tener al mismo tiempo nosotros posibilidad de ayudar a los equipos en los que estamos participando, tratando de emparejar para arriba, ¿no? Porque, por desgracia, el fútbol generalmente se empareja para abajo. Y nosotros tenemos esa posibilidad, capaz con la posibilidad de haber estado en otros lugares también, de haber visto otras realidades, que hay que tratar de emparejar para arriba, hay que tratar de buscar, de aprender de los mejores. Y en eso creo que hay una corriente que va por ahí, ¿no? Porque muchos equipos están trabajando en eso, en tratar de llevar la marca del club a otros mercados. Y bueno, seguimos, igual yo creo que nosotros en Sudamérica seguimos remando de la de atrás, porque, bueno, es algo que se está haciendo ahora, pero en otros lugares hace mucho más tiempo que se hace. Pero está bueno que sea así también, ¿no? Que de a poco nosotros, también exjugadores, nos vayamos involucrando en ayudar a los clubes y en potenciarlos, no en ayudarlos. Bueno, yo creo que hay equipos que son tan importantes que no precisan, o sea, no cambia que esté uno de nosotros adentro, pero sí sumarle cosas que antes no estaban. Y ahí sí creo que nosotros podemos dar una mano a cada cual de su equipo, ¿no? Gracias, Álvaro. Voy al ídolo, o al representante brasileño, Giuliano Belletti. También una breve, pero casi innecesaria introducción. Giuliano Belletti fue un lateral derecho de enorme jerarquía, también subjetivo, pero probablemente marcó uno de los cinco goles más importantes de la historia del Barcelona en aquella final tan recordada entre el Arsenal, la Champions League 2006. Y fue parte del equipo de Brasil Campeón 2002, por lo que, bueno, le sobran vestuarios, le sobra trayectoria, le sobra jerarquía para hablar sobre fútbol. Hola, Giuliano, un placer. Hola, Lucas. Muchísimas gracias. La verdad es que es un placer increíble estar con Mondragón y con Recova, porque soy brasileño, pero nosotros respetamos mucho nuestros adversarios, que en la historia nos han dificultado mucho las cosas, y en algún momento han tenido muchos éxitos contra nosotros. Pero lo bueno hoy es saber que, sobre todo lo que está en nuestro alrededor, el respeto que uno tiene por el otro, por la trayectoria, por la carrera que se ha construido en un deporte tan competitivo a nivel mundial. Y nosotros, sudamericanos, hemos podido conquistar también nuestras cosas a nivel europeo, que ya sabemos que es aún más competitivo. Bueno, esto ya lo hablamos con los tres, pero también para que sepa el público y la audiencia, vamos a dividir un poco en tres partes esta charla sobre días de clásico. Un poco va a ser la previa de estos días, el durante y después el post. Y arranco con vos, Giuliano, ya que recién terminamos tu presentación, para saber un poco sobre la previa. ¿Qué tan importante es la imaginación cuando estás a punto de jugar un partido que te puede llegar a cambiar la carrera? O sea, proyectar qué es lo que puede llegar a pasar. Imagínate que nosotros, cuando jugamos al máximo nivel de este deporte, tenemos que nos preparar como tal. El día a día, los entrenos, a cada entreno hacer lo máximo posible, prepararse a lo más alto nivel, para sobre todo tener mucha confianza en lo que tienes que hacer en el campo. Porque sabes que estás en un grupo de equipo, pero que también irás a enfrentar grandísimos jugadores y un grupo de equipo en el otro lado. Entonces, antes de la previa, la preparación te trae confianza. Para luego empezar a tener en mente lo que tienes que hacer en el campo, contra quién vas a jugar, quién tienes que marcar, de qué manera este jugador está actuando en estos momentos. Y controlar las emociones, porque aunque seamos experientes y estamos acostumbrados a los grandes partidos, siempre hay un poco de ansiedad. Y esto es importante tener un poco la piel de galina, un poco la expectativa de que el partido llegue pronto para que tengamos la posibilidad en el campo, exportar nuestras emociones y nuestra manera de jugar. Pero nuestra preparación, sobre todo, creo yo, física, técnica y claro, también mental, es lo más fundamental para cuando llega el partido, puedes hacer aquello que tienes ganas de hacer. Te pregunto, Chino, vos, con esta idea de la imaginación, ¿te imaginabas las jugadas o cómo apoyar el pie en un tiro libre? O si llegaba a haber un penal o una pelota parada, ¿proyectabas un poco hacia esos movimientos, esas jugadas específicas? De más grande, con más experiencia y con otra visión del fútbol en general, me pasó. Uno cuando es joven también, como dice Juliano, uno sabe que físicamente está bien, sabe que se tiene que preparar, tiene esos nervios de que, bueno, de que no sabes con qué te vas a encontrar. De más grande, lo que me pasó era de... Yo cuando fui creciendo, la velocidad que tenía con 20 años, no la tenía con 30, ni menos con 35. Entonces, generalmente, y sobre todo, en los casos, lo que hacía era mirar mucho los movimientos de los arqueros. En pelotas quietas, en centros. Porque, como digo, son detalles que hoy en el fútbol de hoy son los detalles los que te llevan a ganar o perder un partido. Y me fijaba mucho en esos detalles. Por ejemplo... Me toca en un clásico hacer un gol por un detalle que yo había visto. Esa es la realidad. Entonces, como que yo creo que cuando uno es más joven se cree todo, se cree que sabe todo, no hace mucho caso. Cuando vas creciendo, vos sabés que tenés que ir mejorando los detalles y sobre todo en un clásico. Porque los chicos o los partidos importantes son los que te marcan para toda la vida, te marcan para tu carrera, para tu familia, si estás en tu país, para tu país. Entonces, yo creo que la experiencia... Con los años me doy cuenta que la experiencia... Ojalá todos, todos los jugadores de 18, 19, 20, 21 años tuvieran la experiencia que tenés o la visión del fútbol que tenés cuando tenés 30. Porque hay un cambio muy grande para mí. ¿Cuál era el detalle, Chino? Porque me quedé con las ganas de saber eso, ¿no? El detalle era en los tiros libres. El arquero se movía muy rápido atrás de la barrera. Muy rápido. Y la noche, una noche previa de un clásico, estábamos cenando con los compañeros y digo, bueno, muchachos, mañana voy a hacer un gol de tiro libre al palo del arquero. Nada, ¿cómo vas a ser? ¿De qué clásico, Chino, estás hablando? No, estoy hablando de un Nacional Peñarol. ¿Nacional Peñarol qué? Digo, no, olvidarte, le hago el gol del palo del arquero. No, porque vas a ver situaciones de partido increíbles, tiro libre para nosotros, yo tomo muy poca carrera, el arquero se va para atrás de la barrera y le dice el gol del palo de él. Y lo he dicho el día antes, entonces los detalles son los que te marcan, o sea, de observar todo, ¿no? Porque como te digo, vos con 20 años, o 21, 22, 23, ¿no? Yo creo que la misma juventud es muy difícil encontrar un jugador que tenga la visión perfecta de o la calidad de visión de deber. Bueno, vamos a hacer tal cosa, ahí es todo, viste, a ritmo. Ya cuando vas creciendo vas buscando los detalles. En el caso, por ejemplo, Farid, que ha jugado, no sé, hasta qué edad, creo que hasta los 70 años jugó, más o menos. Él seguramente sabe que es así, que el arquero sabe cuándo moverse antes, él seguramente hacerlo un gol cuando él era un arquero con más experiencia era más difícil porque él sabía el jugador y a mí me pasó lo mismo, el arquero era muy joven y yo vi que él no se preocupaba en esperar un segundo, no, salía corriendo atrás de la pelota y son detalles, ¿me entiendes? Son detalles que la experiencia te lo va te lo va te lo va mejorando, te lo va haciendo mejorar. Y Farid, hablando un poco sobre la previa y bueno, el chino dijo que jugaste hasta los 70, que bueno, es un chiste, pero sí es verdad que lideraste muchos planteles con una experiencia muy superior a la gran mayoría de esos planteles. Siempre me llamó la atención en la autobiografía de Maradona, por alguna razón, Maradona hace mucho hincapié en cómo le gustaba dormir, cómo le gustaba descansar antes de los partidos, como que él siempre estaba relajado, obviamente, porque luego iba a tener muchas facilidades adentro de la cancha. ¿Cómo se maneja el tema de el descanso y las horas previas a jugar un clásico o a jugar uno de los partidos más importantes de tu vida? Bueno, si yo hubiera tenido las condiciones y el talento de Maradona, yo también hubiera descansado como él. pero la verdad llega una época y en la medida en que va pasando el tiempo y nos vamos haciendo mayor, creo que soy el único jugador que jugó al fútbol en blanco y negro y a color, ¿no? Y eso también hace parte de la historia. Entonces, a medida en que te vas siendo más grande, descansás menos, la verdad. ¿Ah, sí? Es inversamente proporcional a la experiencia, ¿no? Y agarro un poquito los dos de los tanto como de Juliano como de Chino, agarro un poquito de lo que ha venido conversando, ¿no? Primero, la preparación te da el conocimiento a lo imprevisto, ¿no? Estar muy bien preparado es llegar a un partido de fútbol donde como la historia de la vida, nunca nada se repite, habrán secuencias similares, pero nunca nada es igual. Segundo, hace parte de lo que es esta magia del fútbol que son aspectos totalmente impredecibles, no sabes qué va a pasar, por más que estudies al rival, por más que te prepares, hay circunstancias donde vienen a través del talento, de la sorpresa, y el estar bien preparado te hace estar en una posición donde sabes cómo resolver cada una de las situaciones por más que no la conozcas. Y por el otro lado, lo que decía el chino, soñás desde muy joven, a través de la juventud, desde la ilusión, porque yo creo que es una de las características grandes que tiene la vocación y es poder darle rienda suelta a todos los sueños que uno tiene, pero ese soñar y ese imaginarte las cosas es más a través del alma amateur y del deseo de la juventud y no, como lo explicó el chino, después a través de la experiencia donde ya es la imaginación es casi una preparación a través de la conciencia, a través del conocimiento de las circunstancias. Cuando joven lo haces esporádicamente por la ilusión y las ganas que tienes de hacer las cosas. Cuando ya sos un jugador maduro, un jugador experimentado, lo haces a través de la conciencia de estar preparado ante las circunstancias y uno de los factores es eso, el descanso. En la medida en que uno se va haciendo mayor, pues el grado de responsabilidad a través de la conciencia se va generando y va pesando mucho más y termina uno descansando mucho menos, por más que estés bien preparado, por más que estés bien entrenado, por más que tengas la experiencia del mundo, creo que en un 95% los futbolistas la noche previa al partido es la una, dos, tres de la mañana y todavía estamos dando vuelta, no sé que te tomes algo para descansar. Y eso también hacía parte de la magia de una concentración. Ir a buscar a uno o al otro compañero que sabías que estaba despierto siempre, a tocarle la puerta, reunirte en el corredor, de la concentración, del hotel, juntarte en una habitación, a jugar las cartas, a hablar de fútbol, hoy en día se juntan a jugar la play, ¿no? O a chatear o las redes sociales, ha cambiado todo eso también. Antes era reunirnos a jugar cartas, a hablar, a visualizar lo que puede llegar a pasar a través de diálogo de compañeros, de reuniones de compañeros. Y Farid, vos jugaste, bueno, el clásico más importante de Turquía, independiente racing. ¿Es posible divertirse en estos partidos? Y si es posible, digamos, ¿qué tan importante era para vos sentir que la estabas pasando bien en esos momentos? El divertirse y el disfrutar este tipo de partidos va acompañado y va direccionado a tu estado de ánimo y al momento en el que estás viviendo. Si estás en un momento de gracias, si estás en esas temporadas o en esos momentos dulces donde todo te está saliendo bien, donde venís haciendo las cosas bien, donde el equipo marcha bien, lo disfrutás al máximo. Pero si es una circunstancia de un clásico donde va inverso a tu rival, donde ellos van primero, vos vas en la mitad de la tabla, vas a hacer un mal torneo, donde tu rendimiento personal ha venido generando mucha duda durante el torneo, te genera mucha angustia también. Ahora, no hay mejor oportunidad para revertir situaciones que un clásico. ¿No? Puedes ir primero, puedes ir último, ganas el clásico, lo demás se ha olvidado. Puedes venir actuando mal o tu rendimiento ha sido no tan bueno que llegas y estás en un clásico, la rompes y absolutamente cambia todo. Así que el disfrutar la profesión va muy relacionado a tu estado de ánimo y al presente que estás viviendo. Ahora, es imposible extraerse de un contenido, de un entorno, como los clásicos, también tuve la posibilidad de jugar el Olimpia Cerro Porteño en Paraguay, que era una cosa también, estoy hablando del 93, donde había todavía aquella costumbre en Copa Libertadores, donde las hinchadas de los equipos visitantes te esperaban dos, tres cuadras antes de llegar al estadio, la hinchada de Olimpia esperaba el micro de Cerro, la hinchada de Cerro esperaba el micro de Olimpia y el primero gran objetivo era romper absolutamente todos los vidrios del bus. Era en otro ambiente la previa. Era en la avenida, exactamente, pero es imposible abstraerse a estas cosas que por más que hoy en día parezcan una locura, que sean un tema de absurda violencia, a nosotros los suramericanos que nos criamos bajo este tipo de situaciones, no solamente lo disfrutábamos, nos gustaba, pero hacía parte de ese folclore y de esa naturaleza de lo que era jugar realmente un clásico. Juliano, y vos, digamos, siempre se identificó Brasil con el jogo bonito, con la idea de sentir al fútbol con una alegría extra, para vos qué tan importante era eso, sentir esa alegría especialmente en estos días que probablemente el jugador podía percibir que era un antes y un después. Sabemos que nuestro país tiene dimensiones continentales, entonces son muchos niños buscando ser un día jugador de fútbol a nivel competitivo dentro del país es impresionante y cuando lo conseguimos ya sabemos que es algo importante, algo especial y estando en un gran equipo ya empecé yo por lo menos que empecé en el Cruzeiro ya empezaba desde el primer día muy feliz y contento de estar podiendo tener esto y con los partidos pasaba lo mismo, claro que hay una responsabilidad por detrás, siempre se encara aquí en Brasil sobre todo, hasta en Sudamérica en general, los clásicos como guerra, la batalla, conflictos y todo esto, pero aparte de esto los brasileños saben que intentamos disfrutar de todo esto de una manera que la palabra disfrutar va mucho más para el lado de Europa, ahí sí que se entiende que en el clásico que he jugado algunas veces o en Chelsea, Manchester, Chelsea, Arsenal que he jugado también algunas veces, se disfruta mucho más del ambiente, de este nivel de competitividad, pero siendo futebolista y haciendo lo que más nos gusta en estos momentos lo que intentamos hacer es pasarlo bien lo máximo que podremos entendiendo de la responsabilidad que hay por detrás y siendo jugador brasileño tenemos esta responsabilidad también, ¿no? De no solo ganar, pero hacer algo diferente, usar el drible, la creatividad, el improviso que suelen tener los jugadores brasileños, hablando de algunos que han estado juntos en la selección brasileña, sobre todo a Ronaldo el R9 o a Ronaldinho Gaúcho o a Rivaldo también alguna vez, con Neymar ahora haciendo cosas increíbles, tenemos esta responsabilidad, pero aunque sea en Sudamérica o en Europa, el brasileño no cambia su manera de buscar, disfrutar del fútbol y también intentar hacer con que todos que están viendo el partido disfruten igual. Bueno, dejamos un poco de lado lo que es la previa con la imaginación, la diversión, con el descanso, nos metemos en el durante y le quiero preguntar al chino sobre la gente, sobre la atmósfera, sobre el ambiente, ¿te pasaba de captar cosas de lo que estaba pasando alrededor cuando eran partidos muy grandes o lo tuyo era pura concentración en el juego? No, no, no lograba no lograba digamos salir de lo que era la cancha, creo que como decían antes, el tema de la previa, todos los nervios, después cuando entras a la cancha a mí no me pasaba de mirar la tribuna, de pensar somos locales, tenemos más gente a favor, somos visitantes, tenemos más gente en contra, me tocó que bueno, en Italia pasó pocas veces jugar tipo una semifinal de Champions con el Milan que jugamos en la misma cancha, o sea, los dos jugábamos en San Siro, para quedar afuera empatando los dos partidos en la misma cancha con la misma gente y todo, y después o con los años mirando, digo, qué cantidad de gente, no me había dado cuenta la cantidad de gente que había, que era nosotros, era el duelo bueno de la ciudad, pero nunca, nunca, yo creo que nunca se me dio de salir afuera de lo que era la cancha de fútbol y mirar, no sé, qué está pasando, una cosa que dijo Fahir, que es real, lo que en un clásico te pasa cuando estás jugando es que dependés de los momentos, del momento tuyo, si estás preocupado porque estás cerrando algún pase, si estás contento o estás con confianza porque estás haciendo todo bien, eso sí, eso lo notaba, en los clásicos se notaba, de muchas veces, yo que sé, estaba saliendo de la cancha y errabas un pase y querías, errabas dos, errabas tres, bueno, el cuarto lo que hacía era pensar un poco más y jugar más seguro para volver a agarrar confianza, pero adentro de la cancha en sí, yo enfocado siempre en lo que era el partido porque es ahí, al final de cuentas yo siempre digo lo mismo, el fútbol es divino, el entorno es divino, las previas son divinas, los coloridos, las polémicas, cuando entras adentro de la cancha, once contra once, gana el que juega mejor, vos todos, viste como pasa en todos lados, en el boxeo o el que habla antes, en el fútbol yo creo que todo lo que tenga que ver con algo extra fútbol y todo se termina cuando el juez pita al inicio hasta cuando termina, cuando pita al final, ahí se ve la realidad, eso es todo lo que se resume en esos 90 minutos donde vos podés haber dicho muchas cosas antes pero si vos estás concentrado en eso, cambio el pasado de estar concentrado en la cancha, en el entorno o en lo que dijo o en lo que dirán porque herraste un tiro porque herraste esto porque ¿qué dirán? No, yo creo que es al menos a mí me pasaba estar siempre concentrado en lo que estaba pasando dentro de la cancha. ¿Y cómo te afectaban esas primeras señales, Chino? Esos primeros minutos en los que podés determinar si estás bien o mal, digamos. ¿Y te afecta si no tenés la fortaleza suficiente por lo que hiciste antes de llegar a ese partido? Porque muchas veces cuando estás en la cancha decís no, no voy a poder hacerlo porque ahí te entra no, pero yo el día que me dijeron de quedarme a hacer tal cosa no me quedé, capaz que si me hubiese quedado resolvía la situación de una mejor manera y la realidad es que a mí lo que me pasó siempre adentro de una cancha es que tenía siempre la posibilidad de revertir la situación porque estaba convencido que había hecho todo el posible para llegar bien. ¿Me entendés? Entonces, la única manera que uno tenía para salir adelante era volver a intentar y volver a seguir para adelante. ¿Me entendés? O sea, si las cosas me salían bien de arranque seguramente era el mejor de la cancha y si las cosas no me salían bien de arranque me iba mejorando para tratar de ser el mejor de la cancha igual. ¿Me entendés? Porque yo creo que viene por un lado de que vos no podés improvisar adentro de una cancha y decir bueno, a ver, no sé, hoy me levanté con ganas de, no sé, de hacer una chilena y pero vos entrenaste como para hacer la chilena te quedaste a entrenar todos los días a ser chilena hoy quiero salir jugando con pelota al pie pero vos lo hiciste entonces si vos te preparaste físicamente mentalmente adentro de la cancha en trabajo cuando llega el momento y se te se te encuentra una dificultad si vos igual aunque aunque no te haya salido sabes que ese es el camino seguís por ahí porque lo has entrenado y generalmente me pasaba eso ¿no? de que en los partidos que que andaba que arrancabas bien que por ejemplo arrancaba un clásico y no sé venían a trancarme y yo en vez de ir a trancarle hace un caño a uno bueno, este es el clásico que este es el clásico que va bien porque claro vos tenías que tratar de hacer lo que vos sabés y vos entrenás para eso ¿me entendés? y bueno cuando te iba más o menos terminabas mejorando por el trabajo que tenías atrás y Farid me interesa saber tu punto de vista sobre sobre el ambiente porque quizás la mirada de un arquero es diferente a la de un jugador y puede llegar a permitirse algunos momentos en el que ve el juego de una manera diferente y ve lo que pasa alrededor de una manera diferente entonces ¿cómo te afectaba a vos el ambiente? y si recordás algo específico de algún clásico en el que digas no puedo creer lo que está pasando afuera no, te da te da y mucho tenés mucho más tiempo pulsaciones mucho más pausadas mucha menos participación que un jugador de campo por ende te puedes dar el lujo a veces de hacer un paneo ¿no? de disfrutar el ambiente bueno mi primer clásico en Paraguay metían adentro de las naranjas metían piedras ¿no? que era para mí también una primera experiencia mi primer clásico en Avellaneda ¿no? de ver cómo prácticamente todo un barrio se reunía a un clásico donde la diferencia de distancia entre una cancha y la otra son dos, tres cuadras ¿no? y en y en y en y en Turquía creo que es donde el lugar donde vi mucha más pasión por la por el número de habitantes que tiene el país Turquía es un país con 80 millones de habitantes donde se divide prácticamente entre Galatasaray Fenerbahce Besiktas y está Trapson y a partir de ahí es una porción mínima el resto de los de los de los equipos entonces algo que me llamó mucho la atención Galatasaray y Fenerbahce adentro de Turquía se querían matar pero cuando Galatasaray y Fenerbahce iba a Europa a jugar la Champions League los inmigrantes turcos en cualquier parte de Europa iban a apoyar al equipo que representaba al país ahí la la estas diferencias se dejaban a un lado iba el de Galatasaray el de Fenerbahce el de Besiktas con la camiseta hacerle fuerza a un club porque representaba a su país porque el turco tiene un gran sentido de pertenencia y Juliano los mencionaste vos no es que los quiero imponer en la charla pero mencionaste a Ronaldinho mencionaste a Ronaldo Nazario bueno el chino también jugó con con Ronaldo porque me interesa saber cómo afectan ese tipo de jugadores cuando estás por jugar un clásico y si recordás algo de ellos en esos partidos algo que te haya llamado mucho la atención porque bueno me parece que ustedes como compañeros de ellos debe ser bastante fácil percibir que están al lado de monstruos de jugadores que están en la historia total del fútbol en estos momentos de entender que he sido privilegiado de estar tres temporadas con Ronaldinho en el Barça y las tres temporadas donde él ha hecho cosas que en el fútbol nunca se va a olvidar en un altísimo nivel y estar con él todos los días entrenando y luego tenerlo también en el vestuario viendo su preparación para los clásicos de partidos importantes como hacia él con música con samba que es lo que los que suelen hacer los brasileños que están a ese nivel nadie se animaba a cambiar de la música Ronaldinho me imagino No, no nosotros compañeros de Ronnie dejábamos hacer lo que él quería porque sabemos que estaba feliz para luego en el campo resolver los problemas sobre todo y decidir los partidos pero esto es muy interesante porque he jugado también con muchísimos grandísimos jugadores he tenido ese privilegio en el Barça en el Chelsea sobre todo y se nota que los europeos son muy concentrados en el mentalmente visualizar el partido la jugada y se ve en el otro lado a Ronnie y a Ronaldo Nazario también en algún momento mucho más con una sorrisas en la cara bailando jugando con el balón brincando jugando en el vestuario era como ellos se preparaban para aquellos momentos más complicados en el campo porque tenían mucha autoconfianza es claro que en el día a día su preparación también era en altísimo nivel he visto a Ronaldo Nazario en el Mundial 2002 todos los días y viendo esto también a Ronaldinho en el Barça muy sueltos muy tranquilos muy alegres con su música a su manera pero que cuando entraron en el campo ahí sí que no había no había nada que les cambiaba la idea de disfrutar pero también de jugar lo que lo que tenían que jugar era genial estar todo el día con ellos y teniendo la oportunidad de ver esto de cerca y Juliano ya yendo un poco a esa tercera a esa tercera parte de los grandes partidos que es el post o lo que se siente vos como comenté al principio de la charla hiciste uno de los goles más importantes de la historia de Barcelona ¿qué se siente después del clásico? o sea ¿qué pasa en el cuerpo? ¿sentís como un cansancio brutal? ¿tenés ganas de salir a festejar? ¿qué es lo que se siente cuando terminás de atravesar un partido tan importante ¿cuáles son las sensaciones? Traiendo un poco la realidad de un Barça-Madrid sobre todo mi primero era el clásico donde hemos enfrentado los galácticos del Real Madrid y hemos ganado 3-0 después del partido después de haber jugado un partido increíble ganando 3-0 aunque esté cansado que el cuerpo esté cansado tu mentalmente está a tope entonces no es un problema la cansancio porque quieres disfrutar quieres celebrar en el vestuario sales a cenar con los amigos vas de fiesta eso es lo que hacemos y lo que se hace normalmente cuando se gana y cuando se pierde a lo mejor has corrido los mismos kilómetros pero has perdido entonces mentalmente va a mor por debajo y luego sientes mucho esto he perdido también un clásico para los galácticos ahí en Bernabéu y después de un partido como este que sabes que has intentado lo máximo pero que aún así no hemos sido capaces de ganar viene este otro lado un poco que quieres irte luego a casa o al hotel estar en tu habitación solo o viendo televisión para intentar olvidar todo y cada uno a su manera algunos les gusta hacer esto en grupo hablando un poco del tema cenando intentando olvidar todo otros más solo en su habitación o con su familia para analizar todo lo que ha pasado y con la experiencia con los años vas entendiendo más el fútbol y el momento cuando eres joven o con los 26 años ahí en los 27 intenta equilibrar las cosas y luego más mayor tiene un entendimiento más importante de todo lo que es esto Entendido y para cerrar muchachos me gustaría pedirles una imagen una breve descripción o qué es lo que hoy se acuerda más de uno de esos de esos partidos de clásicos puede ser una foto puede ser un abrazo puede ser un gol puede ser un pase lo que les gusten empezamos con Chuliano que viene de contestar sobre sobre diferentes cuestiones Yo me gusta siempre recordar todos los partidos que he jugado en el clásico en España en Inglaterra y en Champions League pero en aquel momento en el que estás en el campo cinco segundos antes de empezar el partido que tú miras a tu alrededor en el campo y tienes idea de dónde estás de dónde has querido estar desde niño y luego miras un poco en las gradas Estadio Leno la gente ahí ilusionada para jugar este partido y esto me viene mucho en la cabeza y hoy en día entiendo el privilegio que he tenido en la carrera que he tenido por haber disfrutado de estos momentos Farid No por cuestión lógica siempre los clásicos dulces los que has podido vencer haber eliminado con Cerro Porteño en cuartos de final a Olimpia por penales teniendo a Goico al frente atajando para Olimpia mi primer clásico Avellaneda en el cilindro haberlo ganado en el cilindro con un gol de Calderón en el último minuto y lógico lo que más recuerdo es haberle ganado en el en la temporada 2004 a Fenerbahce la final de la Copa me quedaría yo con ese recuerdo Chino Yo mirá lo más lo más increíble y lo que me llevó a plantearme a dejar de jugar al fútbol mirá lo que te digo el último partido mío profesional es un clásico Nacional Peñarol yo con 39 años nos toca ganar salir campeones uruguayos termina el partido generalmente entra los hijos y por allá hago entrar a mis hijos y me vienen a abrazar llorando y yo siempre digo que cuando un niño llora es por sentimiento o sea es muy difícil ver llorar un niño llora porque lo rezongás pero de felicidad y en ese momento yo me di cuenta que dije no, no juego más porque como que fue un abrazo de mis dos hijos que ya eran grandes hoy ya tienen 20 y 16 estoy hablando que tenían 11 y 16 ahora vinieron a abrazarme y nos lloramos los tres juntos y yo digo bueno hasta acá llegó mi vida con el fútbol porque miraba para atrás y yo empecé a jugar empecé a jugar y no tenía hijos y a mi familia más allá de que ellos siempre estuvieron conmigo le saqué tiempo de la vida de ellos capaz que lo ves crecer de otra manera o sea vos estás siempre concentrado es tu señora la que está atrás de los gurises y en ese abrazo después del partido yo mi sensación fue la que como que me dijeron bueno papá no jugás más vámonos para casa a disfrutar a pasarla bien y me quedó porque bueno fue como te digo fue un llanto de entre tres entre tres entre nosotros tres yo y mis dos hijos que realmente me marcó y dije no juego más no juego más porque más no puedo conseguir en el fútbol ¿me entendés? el fútbol me dio demasiado a mí como para yo buscar algo más ahora lo que quiero es estar con mi señora disfrutar mis hijos que bien que me bancaron desde que yo tenía mi señora desde que yo tengo 20 años hace 24 años que estamos juntos y mis hijos ya grandes entonces yo creo que eso inconscientemente ese llanto de ellos con sentimiento de 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 muchos sentimientos encontrados ¿no? me llevó a decir que que no tenía que jugar más y ese fue el momento que siempre recuerdo que no es futbolístico capaz si no es de la vida en general que fue el que me dijo bueno Chinito por acá terminaste lo tuyo y dedícate a a otra cosa a disfrutar la familia porque la vida pasa y y cuando querés ver ese sueño que todos teníamos nosotros que era jugar al fútbol con 5, 6, 7 años a mí me encuentra hoy ya con 44 años eh y y disfrutando mucho de la familia ¿no? entonces eh yo creo que que valió la pena todo lo que hemos hecho bueno terminamos con una anécdota espectacular gracias Chino eh yo me quedaría hablando dos horas pero nos pusieron un límite de tiempo nos pasamos unos minutos espero que no nos rete la gente de SoccerX esto ha sido todo de esta charla de Derby Days o Días de Clásico muchísimas gracias Farid Mondragón Giuliano Belletti y Álvaro Recova ha sido un gran placer que no nos rete